Estimados padres y apoderados, sean ustedes bienvenidos a esta reunión. Pero quisiera contarles también qué cosas hemos hecho durante todo este periodo. Con harto cariño, con harta humildad, con el deseo de que todos puedan conocer qué ha sido este proceso. ¿Qué ha sido un proceso difícil? Lo sabemos. Lo sabemos por experiencia, lo saben ustedes como padres, lo sabemos nosotros como educadores. Sabemos que no ha sido fácil tener que abrir nuestros hogares para poder llevar la escuela a cada uno de los hogares de sus hijos e hijas. Pero el objetivo principal es que ningún alumno, ninguna alumna, sienta que este es un año perdido. El fracaso más grande que pudiéramos tener nosotros como educadores y ustedes como padres es que nuestros hijos e hijas pierdan la esperanza. La esperanza de que es posible aprender en tiempos de dificultad. Que pierdan la esperanza de que no es posible superar las dificultades. Todos sabemos que sí es posible. Nosotros como adultos debemos darle esa esperanza, motivar ese proceso. Y es por eso que, como les decía al inicio, quisiera hacer un poco de historia. Por allá, por la segunda semana de marzo, ya tuvimos que dejarnos de ver de manera presencial. Tuvimos que comenzar a inventar una nueva forma de poder hacer escuela. Una forma de poder llevar a cada uno de sus hijos e hijas los aprendizajes que ellos necesitan. Ha sido un proceso tremendamente complejo. Nos hemos encontrado con situaciones difíciles al inicio del proceso. Y eso era la conectividad, por una parte, y el manejo de herramientas computacionales, por otra. En esto hemos tenido que crecer todos. Ustedes como padres, nosotros como educadores, y por sobre todo los alumnos. Porque muchas veces el uso de la tecnología ha sido para procesos de diversión, procesos de comunicación. Pero quizás no habíamos utilizado ciertamente esta herramienta como un modo y un medio, más bien dicho, de aprendizaje. Por lo tanto, sus hogares, los hogares de nuestros docentes han sido invadidos. Invadidos por la tecnología, invadidos los alumnos, han invadido las casas de nuestros docentes. Y los docentes han invadido cada una de las casas de sus estudiantes. Así ha sido. Ha sido un proceso difícil, sí, tenemos que decirlo. Un proceso difícil, complejo, en donde no había ninguna ruta anterior para poder echar mano y decir, ah, hagamos de esta u otra forma. Hemos tenido, como les decía, que inventar. Y durante la primera reunión, y esto yo quisiera agradecérselos de todo corazón, ustedes, desde sus experiencias, nos ayudaron a modificar también nuestra estructura académica, nuestra estructura pedagógica. Y eso para nosotros fue fundamental, saber en qué piso estábamos caminando, en qué circunstancias nuestros alumnos estaban siguiendo o no nuestras clases. Así hemos avanzado durante estos meses, meses difíciles, meses complejos, pero en donde hemos tratado de hacer que nuestras niñas, niños, jóvenes, sean capaces de entender que el aprender no depende solo y exclusivamente de que un profesor esté siempre ahí presente. Aprender, y es lo que nosotros queremos hoy día decirles a cada uno de ustedes, padres y apoderados, es parte de la vida. Yo tengo que buscar en mí mismo, en mí misma, las motivaciones para ese estudio, sabiendo que como docentes tenemos todas, todas las posibilidades y todas las obligaciones también de hacer que nuestros estudiantes se encanten con el aprendizaje. Así como les decía, hemos también, no solo nos hemos preocupado de los aprendizajes, sino que también hemos visto otras alternativas a través de las clases de orientación, poder tener un momento de distensión con los estudiantes, y así los docentes han inventado hasta pillamadas en las clases de orientación, contar sus experiencias, contarle a los demás compañeros cómo se han sentido. Luego hemos llegado al mes de julio, donde a pesar de todo lo que se creía, nuestro centro de alumnos lo pensó, lo ideó y generó un aniversario extraordinario, donde cada uno de los alumnos y de los padres participaron en estas competencias que se pensaba que podían ser no viables a través de la tecnología. Pero nuestros alumnos y alumnas siempre nos sorprenden, y estamos muy contentos por ello. Luego pasamos al mes de agosto y llegó el Día del Niño, por lo tanto el primer ciclo también participó de algunas actividades preparadas por los docentes, en función de recrear a nuestros estudiantes, de manera de que cada uno pueda pensar más allá de hacer tareas, sino también de divertirse. Y eso lo hemos conseguido, no como solíamos hacerlo en actividades en los patios, donde los niños hacen una u otra cosa, sino a través de esta tecnología. También mediante esta tecnología estoy en cada uno de sus hogares, y eso me alegra muchísimo. Y tengo que decirles que personalmente me ha costado mucho este proceso del no presencial. Soy una persona a la que le gusta la actividad y el contacto personal con mis apoderados, con mis estudiantes, mis docentes y asistentes de la educación. Una palabra también para nuestro Centro de Padres, que durante este periodo ya en dos ocasiones ha entregado unas canastas familiares para las familias que hemos visto los distintos cursos que han sido tan necesitadas, además de estos vales de gas que han permitido un ahorro para tantas y tantas familias. Así es que de corazón, un sincero agradecimiento para nuestro querido Centro de Padres. También hablarle un poquito a los Cuartos Medios, este es su último año académico en el Liceo Juan Arroz, y decirle que todo lo pedagógico que hayan hecho durante este año, sí tiene incidencia en vuestro NEM. Por lo tanto, solicitarles que revisen sus trabajos, sus actividades. La idea es que puedan tener muy buenos resultados este año, a pesar de toda esta dificultad y estas clases no presenciales, pero que puedan efectivamente lograr la meta anhelada como es el ingreso a la universidad. Así es que le deseamos de corazón que sigan, sigan esforzándose cada día para hacer tesoro de estas clases que para ustedes hoy día son tan importantes. Además decirles que dependiendo de lo que las autoridades sanitarias y regionales nos vayan aclarando y diciendo, es que iremos viendo la posibilidad, la factibilidad, de hacer vuestras ceremonias de fin de año. Así es que todavía no perdamos la esperanza, porque efectivamente, de una manera distinta sin duda, pero alguna celebración, alguna ceremonia tendremos. Pero también hemos tenido que adaptarnos a esto, y hoy día estamos casi, como que fuera imposible, estamos a puertas de entregar un informe de evaluaciones. Lo que nos parecía imposible en marzo, hoy día lo hemos hecho realidad a través de un esfuerzo conjunto entre docentes, alumnos, ustedes, padres y apoderados, directivos de nuestro colegio. Hemos hecho cosas que quizás no nos habíamos dado cuenta que éramos capaces de hacer. No les digo todas estas cosas para vanagloriarnos, sino para saber que es posible, que es posible que hagamos cada una de estas actividades de una manera colaborativa. Eso es lo más importante, que no sintamos que nuestros niños y niñas se sienten solos e aislados, que ustedes, padres y apoderados, también se sientan solos y aislados. Hemos buscado en todo este periodo también a aquellos apoderados estudiantes que no se han conectado a nuestras clases. Es una tremenda preocupación, pero nuestros docentes directivos han estado detrás de cada uno de esos estudiantes para poder llegar a ellos a través de papinotas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Hemos buscado todos los medios para poder encontrarlos. Gracias a Dios, hoy día podemos decirle que sí sabemos quiénes son y sí estamos buscando alternativas para poder llegar a ellos y que no deserten de nuestro sistema, que no significa retirar al alumno del establecimiento. El no participar de las clases es ya desertar y nosotros estamos extremadamente preocupados para que ninguno de nuestros estudiantes tenga que salir del sistema. Sabemos que el año 2021 será más complejo porque tendremos que revalidar todos estos aprendizajes, pero a decir que el año está perdido y tener que revalidar una gigante brecha, que nosotros no queremos hacer más grande aún. Queremos que esto se vaya reduciendo a medida que pasa el tiempo. Además, quisiéramos comentarles que durante este segundo semestre o segunda unidad, ya no sabemos ni cómo llamarlo, es que queremos decirles que nuestro equipo multiprofesional formado por educadoras diferenciales, psicólogos y fonaudiólogas, van a comenzar la atención de aquellos alumnos que o no se están conectando o habiéndose conectado, no logran captar completamente el aprendizaje. Nuestros alumnos que quizás han hecho un proceso un poquito más descendido, queremos que tampoco sientan que esto se les hace cuesta arriba. No va a ser fácil, pero es un desafío que nos queremos proponer. Y sabemos que lo podemos hacer porque tenemos la colaboración de cada uno de ustedes, padres y apoderados. En esta semana pasada hemos celebrado el vigésimo aniversario de la beatificación de nuestro amado padre fundador, el Beato Tomás Reyyo. Él era un apasionado de la educación y de él debemos aprender a formar almas que estén dispuestas a jugársela por Jesucristo, pero también por sus propias metas, por cada una de las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo. Es importante para nosotros recordar que en algún momento las autoridades podrían decretar el regreso a clases presenciales. Ese regreso es un poco incierto hoy día, pero requiere de algunos protocolos y algunas medidas de seguridad que iremos informando a su debido tiempo en nuestro sitio web. Por lo tanto, les invito a revisarlo periódicamente para estar siempre informados. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Me siento muy orgullosa de la comunidad educativa que el Señor me ha permitido dirigir este año escolar 2020. Bien difícil mi regreso a mi querido Valparaíso, pero me he encontrado con un grupo humano extraordinario, un grupo humano de docentes, asistentes y de ustedes, padres y apoderados, que responden a las iniciativas que nosotros como colegio queremos hacer. Un abrazo para cada uno de ustedes y el deseo de que estas reuniones sean un momento de compartir. Para las críticas tenemos la vida entera. que el momento en que estamos juntos sea un momento para compartir las experiencias de cada uno, para darnos luces en los procesos pedagógicos o de contención emocional. Ustedes son una gran ayuda, un pilar fundamental. Sin ustedes no es posible hacer un proceso pedagógico eficiente y exitoso. No es posible. Y por lo tanto los insto a que si sus hijos decaen, nosotros los adultos tenemos que estar ahí. Y si ustedes decaen, sepan que en su colegio existen profesionales que a través de sus experiencias los podemos acoger, los podemos ayudar y los podemos alentar en este camino que vamos haciendo juntos. Muy buenas tardes, estimados padres y apoderados. Mi nombre es Cristian Fortunati Reyes, soy profesor de lenguaje y actualmente soy el jefe de UPP de los niveles de séptimo básico a cuarto año medio. Buenas tardes, papás. Yo soy la profesora Andrea Rosales, educadora diferencial, jefa técnica de los niveles de prekínder a sexto año básico. Les vamos a dar a conocer algunos lineamientos importantes en este proceso que vamos a comenzar a contarles en este momento. Lo primero que habría que decir es que debemos establecer cuáles van a ser los elementos regulatorios respecto de la evaluación, la calificación y la promoción de los estudiantes. Nos vamos a remitir al decreto número 67 del año 2019. Viene a reducir en un solo cuerpo legal los antiguos tres cuerpos legales que nos regulaban en materia de evaluación, calificación y promoción. Y hoy día tenemos un solo reglamento que establece los lineamientos desde primero básico hasta cuarto año medio. Es importante recalcar, papás, que estos cambios que estamos sufriendo en evaluación no responden únicamente al escenario de pandemia. Nosotros hemos conversado con muchos papás y piensan que estos cambios de la nota por porcentaje, etc., responden al escenario en el que estamos viviendo por el actual escenario sanitario. Y la verdad es que esto, como decía mi colega, responde a una nueva normativa que aparece el año 2018, tuvo su implementación en marcha blanca en algunos establecimientos del año 2019 y ya se hace necesario implementarla para todos los establecimientos durante este año 2020. Por tanto, este cambio, en cuanto al proceso de evaluación, no es únicamente para este actual escenario, sino que es una normativa que entra en vigencia este año y que llega, digamos, para quedarse. Es calcar de que esta normativa, los aspectos positivos que trae respecto a la evaluación es que pone los acentos en los aspectos formativos. Nosotros antiguamente, ustedes y nosotros también, fuimos formados bajo un sistema de evaluación, calificación y promoción que valoraba especialmente el producto en una nota que reflejaba el resultado de un proceso y este reglamento, entre otras cosas, trae varios principios, ¿cierto?, que vuelven el proceso de evaluación mucho más flexible y releva los énfasis en otros aspectos, tales como los aspectos formativos, ¿cierto?, en donde cada parte del proceso ahora tiene mucha más importancia y por eso que se valora también en términos, ¿cierto?, de dar un valor a cada etapa, ¿ya? Por eso es que ahora nosotros constituimos una calificación a partir de varios pedacitos que vienen a ser estos porcentajes y así también están constituidas las unidades de aprendizaje de cada uno de sus hijos. Esto es fundamental, porque tal como decía mi colega, hoy día el foco está en el proceso. Antiguamente nosotros teníamos una evaluación en la que esencialmente medíamos el producto, que es decir, el alumno realizaba una prueba que era una fotografía de una cosa final y esta se transformaba inmediatamente en una nota en el libro de clases. Hoy día no. Hoy día nosotros tenemos una nota por unidad que es una nota compuesta. Sin embargo, debemos de señalar que el reglamento de evaluación actual y el decreto 67 sí considera la evaluación en su aspecto formativo y sumativo. Los aspectos formativos son sumamente relevantes cuando necesitamos constatar el aprendizaje de los chicos, ¿ya? Nosotros vamos viendo a medida de que transcurre el proceso cada una de las habilidades y desarrollo, ¿cierto? De los objetivos a través de múltiples actividades. Y esas actividades hoy en día constituyen una nota formada de varias partes, una nota compuesta, ¿ya? De modo que es un cambio importante que van a conocer, ¿cierto? Durante este año, en donde para llegar a lo que antiguamente era, por ejemplo, una calificación, un 7, por ejemplo, va a estar constituido de varias partes, ¿ya? Por eso es que cambia en ese sentido también la nominación, cambia el lenguaje y es un proceso al cual todos hemos tenido que acostumbrarnos y los invitamos a tomarlo con altura de mira, ¿cierto? Tratando de ver los aspectos positivos que tiene centrar los aspectos formativos en el aprendizaje. En resumen, podemos decir que en el reglamento anterior se le daba mucha importancia al producto. Una calificación esencialmente una nota y una fotografía instantánea de un momento. Hoy día, lo que podemos decir con este nuevo formato de evaluación formativa, nosotros le damos más importancia a todas las actividades que se van haciendo durante el proceso. Esto que parecía invisible en el reglamento anterior, hoy día se hace mucho más visible y además podemos constatar de mejor manera los aprendizajes reales de cada uno de los alumnos. porque debemos de entender que el foco hoy día está en la diversidad de cada uno de ellos, no en la homogeneidad del grupo. Este actual año 2020 han habido cambios importantes en currículum, ¿ya? El currículum es, es cierto, la línea que traza el ministerio que indica qué es lo que van a aprender cada uno de nuestros alumnos durante cada año y en cada asignatura. Y dado el contexto especial en el que estamos, durante este año, en junio salió un documento del Ministerio de Educación llamado Priorización Curricular que viene a ser un recorte importante en la cantidad de cosas, ¿cierto? De objetivos de aprendizaje que los alumnos van a aprender durante este año. En esta priorización se indican los objetivos de aprendizaje más relevantes para poder dar continuidad a la trayectoria educativa de cada uno de los, de las asignaturas y de los distintos niveles, ¿ya? Es importante que ustedes sepan especialmente un mensaje especial para los papás de kinder, para los papás de cuarto básico, los papás de octavo, ¿cierto? Que son niveles en donde hay un traspaso, ¿cierto? A un nivel siguiente muy significativo que esta priorización es vigente durante el año 2020 y también durante el año 2021. Y recién se retoma el currículum regular el año 2022. Por ejemplo, los más pequeños, ¿cierto? En primero básico, no van a tener la cantidad en extensión, ¿cierto? De un currículum en un año normal porque hay que retomar todo aquello que quede por consolidar en este año 2020 para desarrollar un adecuado currículum en el año 2021 poniéndolos énfasis, insisto, en aquellos aspectos más relevantes que permitan garantizar en 2022 una trayectoria educativa continua en todos los niveles. En esta misma línea de la priorización curricular debemos de señalar que el documento también establece que los colegios tienen la autonomía para evaluar y que la evaluación va a ser formativa y sumativa y que en última instancia lo que se requiere para certificar el año académico 2020 es que el colegio construya una sola nota final por cada asignatura. En esa misma línea nosotros debemos de señalar que todos estos porcentajes que nosotros vamos a entregar desde el logro durante el año finalmente van a ser transformados en una evaluación que va a ser el promedio con el que el alumno va a aprobar el año académico. Siguiendo en esta misma línea de la priorización curricular el ministerio también da la posibilidad de trabajar algunas asignaturas de manera transversal. Eso quiere decir que no van a tener incidencia en la calificación ni tampoco en los promedios finales de promoción anual. Durante el primer semestre las asignaturas que se trabajaron de manera transversal son educación física computación y tecnología y durante el segundo semestre se incorpora a esta modalidad en el plan de estudio artes visuales hasta octavo año básico. Informar también que el proceso académico ha sido un proceso bastante largo y largo en donde hemos ido increchando es decir de menos a más. Este proceso parte con una pesquisa a través de una encuesta que aplicamos en el mes de abril para determinar el nivel de conectividad y la calidad de la conectividad que tenían nuestros estudiantes. Al día de hoy podemos decir que esa ha mejorado bastante acercándonos a niveles sobre el 90% lo que implica una alta participación y asistencia a las clases. En relación al cumplimiento de las actividades evaluativas el Ministerio de Educación ha incentivado que los colegios den flexibilidad para que los alumnos puedan ir cumpliendo con sus tareas y deberes escolares. El colegio ha tomado en cuenta esta flexibilidad y podemos decir que hoy cuando estamos entregando los resultados de la primera unidad el cumplimiento de las actividades que tributan en esa unidad se acerca al 95% de todos los estudiantes. En cuanto a la asistencia a las clases virtuales queremos conversar sobre ese punto y decirles que si bien en el primer semestre dado esto mismo que comentábamos de que habían dificultades de acceso y de conectividad bastante importantes que fueron disminuyendo en el transcurso del semestre durante este segundo semestre y también por indicación de Ministerio nosotros tenemos que ir ya teniendo un registro un poco más exhaustivo de la asistencia a clases de los alumnos porque efectivamente al final del periodo se nos solicita también indicar cómo está la participación y la asistencia de los alumnos en cuanto a la vinculación que han tenido a todo el proceso. Por lo mismo les pedimos que ahora que iniciamos este segundo semestre no decaigan yo sé que las fuerzas ya hasta alturas del año ya se va sintiendo el peso del transcurso del año con todo lo que ha significado para todos nosotros estar en este escenario pero les pedimos motivar a sus hijos. Me parece muy importante hacer hincapié en el tema de la asistencia y de el cumplimiento de las tareas escolares. En los medios de comunicación masivo y en la prensa en general y en las redes sociales circula el proyecto de ley respecto de la promoción automática de los alumnos. Nosotros quisiéramos ser bastante enfáticos y claro que se trata de una iniciativa de ley que todavía está en la cámara. Nosotros en la línea del Ministerio de Educación seguiremos haciendo lo que el Ministerio nos pide que hagamos. Si en algún momento del año se digase a aprobar esa ley la consideraremos y todas las evidencias evaluativas que se han acumulado durante el transcurso de este año serán consideradas para el inicio del año académico 2020. Recibirán un documento junto con el informe procesual que explica cada una de las partes que contiene el informe para una mayor comprensión. En este documento se explica también una tabla que indica cada una de las categorías de cada porcentaje obtenido por los alumnos. De este modo ese puntaje expresado en este caso en un porcentaje se puede también leer de manera cualitativa el logro alcanzado por cada uno de los alumnos. Existe un rango sobresaliente entre 100 y 90% de logro un rango bueno entre 89 y 71 un nivel suficiente entre 60 y 70 un nivel insuficiente entre 59 y 1% y acá me quiero detener en un nivel que está expresado con un 0% pero que corresponde a alumnos que no realizan o no entregan la actividad evaluativa. En el primer informe académico han recibido un documento en el que aparecen las asignaturas que nosotros hemos considerado para este plan. Por lo tanto no aparecen las asignaturas transversales. Es decir que en él aparece el indicado un porcentaje el aprendizaje alcanzado por su hijo o hija expresado en un porcentaje de nivel de logro. Explicado en forma simple podríamos decir que el lenguaje le va a aparecer una columna en donde va a decir primera columna 80%, 65, 70, 90. Eso implica cada una de las actividades que el alumno realizó que dice en relación con un documento que fue publicado el 21 de julio en los tablones de la plataforma Classroom en donde los profesores decían que todas las actividades evaluativas cuáles considerarían y en qué porcentaje ellos iban a tributar en esta unidad. Por lo tanto usted va a encontrar asignaturas con distinta cantidad de columnas con porcentajes porque cada profesor evaluó y consideró las actividades que consideraba pertinentes para dar cuenta de su unidad. Finalmente decir que estos porcentajes no expresan un promedio porque lo único que estamos evidenciando es el proceso que han llevado a cabo durante esta unidad los alumnos. En informes futuros van a recibir digamos de la misma manera el proceso de cada uno de los estudiantes expresados sus porcentajes y cuándo va a venir un promedio en el informe final del año en donde va a venir un promedio que ese sí se va a traducir a una nota numérica para efectos de promoción. Para finalizar los seguimos instando a mantener la participación queremos agradecerles nuevamente todo el compromiso y el apoyo que han tenido con sus hijos y que ustedes digamos no decaigan en esfuerzos para seguir en la misma línea durante este segundo semestre nosotros como colegio y los profesores en general hay un alto grado de compromiso para tratar de hacer de este año tan especial el mejor año posible para que sus hijos logren lo mejor en cuanto al aprendizaje Para terminar es decir que nosotros somos una comunidad educativa del liceo Juan Arroz de Ebas y como comunidad educativa todos los miembros son importantes por lo tanto yo invito a cada padre a cada apoderado que nos apoye en esta labor que es de los profesores y de los alumnos porque en la medida en que lo hagamos todos juntos los resultados serán mucho mejor Nos despedimos invitándolos a que nos mantengamos en contacto nuestra comunidad es una comunidad de puertas abiertas nosotros también como UTP estamos disponibles así que les deseamos que estén muy bien y que sigan apoyando a sus hijos en este proceso Como dice mi colega nuestro UTP es una UTP de puertas abiertas por lo tanto estamos dispuestos a las consideraciones que se nos quieran hacer en cualquier momento y estamos disponibles para resolver todas las dudas y las consultas que ustedes quieren las dudas están disponibles para resolver